¿Qué pasa? ¿Qué miras? Estaba pensando en la inmensa felicidad que siento cuando estoy junto a ti. Imagino que nunca habrás dudado de mis sentimientos. No, nunca. Sabía que volverías tal como me habías prometido. Mejor será que nos pongamos en marcha. Adelante, Mariana. Vámonos. Podemos salir de aquí en el momento que te plazca. Fíjate en eso. ¿Ves? ¿Qué? No sé. No estoy muy seguro. Me ha parecido ver algo extraño allí. En la ventana de Lady Mariana. Fíjate. ¿O no? No me cabe duda. Parece que hay alguien. Vamos a averiguar de quién se trata. ¡Sandokan! ¡Sandokan! ¡Alto! ¡Danos al santo y seña! ¡Es él! ¡Es Sandokan! ¡Deprisa, Sandokan! ¡Tenemos que huir! ¡Cuidado, Yáñez! ¡Detrás de ti! ¡Mieto! Por lo que veo, la bayoneta te ha hecho perder todo tu valor. Es terrible. Acaban de atrapar a Yáñez. Buena puntería, amigo. Muchas gracias. Espera un poco. Bajamos enseguida. Déjame aquí, Sandokan. Por favor, escapa tú. Ponte a salvo. Te lo suplico. Volveré, Mariana. Te lo prometo. ¿Necesitáis ayuda, caballeros? Porque yo estoy dispuesto a ayudaros. Sí, y no hay mayor descortesía que rechazar la ayuda de un pirata. ¡Alto! Esta sí que es buena. Se ha despertado. ¡Adiós! ¡Adiós!